Quiero escucharos a vosotros, quiero que me planteéis preguntas, que hagáis comentarios, etc. Pero sí que una de las cuestiones que ahora creo que tenemos encima de la mesa es cómo hacemos extensible ese reconocimiento, esa reparación, esa rehabilitación, esa garantía de que no se repitan todos estos hechos, cómo lo buscamos y no de una manera, digamos, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, sino considero que ya es momento de que esto se haga de una manera oficial. Es el momento de que las instituciones entren en esta cuestión, vayan a la papelería más próxima que tenga 10.000 carpetas en stock y comience una por una a rellenarlas con testimonios, con informes, con recortes de prensa, con documentos legales, con documentos médicos y que de una vez por todas haga el censo oficial, el censo oficial de los torturados y las torturadas en este país y que les dé el debido reconocimiento. ¡Gracias! 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 pues como la tortura también desaparece llevamos un año sin la existencia de tortura lo cual es un hecho relativamente importante siempre y cuando nos aseguremos de que todas esas medidas, de que todas esas legislaciones de que todas esas prácticas que habilitan que en cualquier momento se pueda volver a recurrir a la tortura desaparezcan ahí es donde tenemos que trabajar un comentario con la cuestión de los médicos forenses creo que los médicos forenses han sido a la vez uno de los instrumentos más dignos en la lucha contra la tortura y más odiosos porque han sido precisamente los que han favorecido, los que han facilitado los que han permitido en última instancia que se practique la tortura hay algunos torturados que hablan de médicos torturadores cuya función era precisamente saber cuáles eran las constantes vitales de la persona detenida para saber si se le podía mantener ese ritmo de interrogatorio o no y precisamente coincide además con que los peores médicos los más odiosos están en Madrid y los casos más honrosos están precisamente aquí en Euskal Herria y son los que han tenido contacto precisamente con las personas torturadas y detenidas y son precisamente los que han incorporado elementos fehacientes que después en un juicio habían podido salir a favor de una condena contra los torturadores un único elemento de un médico que hizo la prueba forense del médico de otro médico también esta vez Esteban Murrieta Goyena que había muerto precisamente por la tortura la Guardia Civil de la Salve puso a un médico que no tenía ni idea de forense a realizar la la prueba ya del cadáver la autopsia y vino una delegación internacional de médicos daneses que empezaron a preguntarle ¿no? pero le ha hecho esta práctica le ha hecho esta prueba en la cabeza y le ha mirado el corazón y al final el hombre se le acabó diciendo mire yo soy cristiano y creo que a esta persona lo mejor porque lo que más le conviene es que le llamamos paz cristiana esos son los forenses que ha utilizado la policía y la Guardia Civil los de la paz cristiana y la Guardia Civil la Guardia Civil la Guardia Civil